Si eres un inseguro de closet Ahora es cuando tienes que sacar el orgullo de ser tú mismo Y mandar todo a la ching*** Mejor sal y dale la cara al mundo Doctora, ya basta, por favor Héctor, ¿no has sentido que en realidad no perteneces a ese cuerpo? Ya le dije que no, a mí me gustan las mujeres, no soy gay, no soy bisexual, nada de eso, entienda No te precipites Héctor, la identidad sexual tarda años en rebelarse Además no tengo pacientes con problemas de identidad sexual, necesito al menos uno para probar Doctora, yo solo vine porque tengo insomnio Yo sé que las decisiones de diario no te dejan dormir Azul o rosa, hombres o mujeres ¿Podría hacerme el favor de dejar de poner palabras en mi boca? Cuéntame Héctor, ¿te gustaría poner otra cosa en tu boca? Oh, 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 pereces doctora, pereces doctora No, ¿qué pasó? Eso ya es muy asqueroso y es ofensivo A veces es necesario forzar un poco a los pacientes para que asuman su realidad Héctor, creo que estás a punto de mojar la canoa Ya no lo niegues, tú y Ricky Martin son uno mismo No hay pena, no lo estoy Que sí Que no Que sí Que no ¿Sí? ¿No? Sí, sí, sí ¿Sí? Bueno, nada más hay una forma de estar 100% seguros de esto ¿Cuál? Con una sesión de makeover al ritmo de los 90 Doctora, ya le dije que no estoy cómodo, no soy gay A ver Héctor, no se sale del closet de la noche a la mañana Salir del closet yo Estoy muy cómodo adentro Tienes que aprender a hacer las paces con quien verdad eres Las paces Esta loca, vieja Vieja, loca, chisqueada Ahí está su pinche gay Rosita, dile que son mil varos Por favor, y cinco mil del makeover Ay, me encanta sacar la belleza física de mis pacientes ¡Gracias!